Ahí vengo, no me adelanto Este amor tan grande y puro que te ofrezco He comprendido que te quiero y tú lo sabes No aguanto más si es demasiado mi tormenta Si he de saber todo el mundo que te quiero Yo para ello solo vivo, sordo y ciego Nada me importa que critiquen de lo nuestro Si en lo que creo en este amor que a ti te tengo Si es por casada no es pecado que te quiera Si hay un derecho querer a cualquier manera Solo se encierra en mi mente enamorada Seguir queriendo que aunque te encuentres casada Que malestar, ya no puedo más Me duelen los ojos de tanto llorar Sin una lágrima han quedado mis pupilas Y tú con tantas mentiras Te burlas sin piedad Ya no quiero llorar Ni sentir que eres mía Pero que entre más días Te quiero más y más Desde que te marchaste Mi vida ya no es vida Desde aquel adiós Tristeza y para mí Por eso mi amorcito Pido que vuelvas tú Porque ya no resisto La vida más sin luz Ven pronto a curar Este dolor que me mata Porque en el mundo no hay Remedio que lo combata Como vuelve Sigue, sigue, sigue Por una de hacer De novia envidiada Deseaba con ansias Poderte comprar Y ante un crucifijo Jurar que te amaba Y nunca en la vida Te habría de dejar Fue tanto el cariño Que te demostraba Que un día de tantos Tu amor yo perdí Y aquella corona Que tanto anhelabas Al lado de otro hombre Te fuiste a lucir El tiempo ha pasado Y tú fracasas Rodando te encuentras Sin donde parar Recuerde que tienes en mí Un viejo amigo Que un día contigo Se quiso casar Que un día contigo Al dansi El tiempo ha pasado Más El tiempo ha pasado Como vuelve El tiempo ha pasado Con el día contigo Se quiso casar Y nunca en la vida Que un día contigo Que un día contigo